Hola Sar Divino, bienvenidos a canal Taromedium, mi nombre es Macarena. Vamos a comenzar con otro video para ti, mi Sar Divino. ¡Va, campana! Muy bien. A ver qué tiene. Energía para mi Sar Divino, para orientarlo, guiarlo, para que se dé cuenta de muchas cosas que a veces no nos damos cuenta. No sale tu energía, mi querido Sar Divino. Aprovecho para contarles que el Murci salió a pasear. ¡Guau! Tu primera energía, un 10 de bastos, somos el mundo. Aquí hay un cambio tuyo, vas cambiando hacia algo muy grande. Sí, el mundo, el mundo. Somos el mundo. Sin embargo, estás con mucha duda sobre eso. Vamos a ver hacia dónde vas con ese 10. Ese 10 es como que tú terminaste algo y vas a tener una nueva historia. Vas a comenzar con una nueva historia. Concluiste algo en tu vida, Sar Divino, y vas camino hacia escribir una nueva historia. Vamos a ver de qué se tratan estas cuestiones. No me sale tu energía, está muy costando. Ahí salió, vas camino al florecimiento. Quiero que veas esa reina de bastos, si mal recuerdo. Está sentada sobre el loto. Tiene la luna como corona. Esta reina de bastos es una persona activa, muy, muy activa en el trabajo. Está muy activa. Tú sales de una situación de tortuga, tú sales de un despacito y quieres avanzar con las risas. Tú aquí, es algo grande lo que tú vas a hacer. Porque cuando me habla del mundo y es un número 10 y sigue con bastos, la actitud tuya que ya comenzó, o sea, tú ya comenzaste a tener esta actitud de cambio, de moverte, de salir de la zona de confort para empezar algo de otro, un arcano mayor, la templanza. Es verdad que vas a estar fluyendo, vas a estar fluyendo con el universo en conjunción. Vas a fluir, vas a dejar que las cosas sucedan por sí solas. A diferencia, vas a dejar que las cosas sucedan por sí solas, pero desde un punto de vista de la acción. ¿Cómo es esto? Bueno, el cambio, el cambio viene quizá por destino. Acá hay un cambio por destino, acá es un cambio que tú, o también es un cambio que tú lo vienes planificando estratégicamente hace mucho tiempo. Entonces, llega un momento en que tú tienes que simplemente esperar. Es como que tú te sientas a esperar, como en esta flor de loto, para que todos estos sueños que tú quieres alcanzar con este 10 de bastos, tú los llevas hacia un lugar. En este caso, el 10 de bastos no es una carga, sino que es algo que tú ya dejaste algo. Tú abandonaste algo o vas a abandonar algo. Puede ser un trabajo que no te guste, puede ser una situación X, cualquiera. Una situación que tú abandonas para direccionarte hacia algo que te apasiona. Aquí hay mucho fuego, señores y señoras, mis seres divinos. Acá hay mucha pasión sobre algo que tú vas a transformar en tu vida. Estas son energías generales. Yo siempre me hablas de las energías generales de tu lectura. ¿Caminas hacia una alma gemela? O sea, tú vas en búsqueda de tu alma gemela. Yo no digo que vas en búsqueda, sino que esa alma gemela, si tú eres soltero, va a llegar por inercia, va a llegar por ley, por física, por algo así. Esa alma gemela. Si tú ya tienes tu personita especial, es como que esta alma gemela se van a hacer un nuevo, se van a complementar de diferentes formas. Es como, veo como que las virtudes y los defectos se congenian. Es como que van a congeniar de formas diferentes si tú ya tienes una personita especial. Ya vamos a preguntar sobre ese dos de copas, pero el dos de copas habla de amores correspondidos. Si habla de amores bonitos, de amores con... ¡Wow! Mira, todo bastos, tus lecturas, todo es acción. Tenemos, si no me equivoco, este es el caballero de bastos. La aventura, tú vas direccionado, como yo te dije desde el primer punto, tú dejas algo para comenzar algo nuevo. Tú abandonas toda esta oscuridad para salir hacia una situación completamente nueva. Y vas camino hacia la abundancia. Esta carta es tan hermosa. Tienes el sol, la luna, tienes la conjunción. Estás sentado sobre el libro. O sea, tus pasos no van a ser pasos que vas a dar a lo loco. Tú vas a dar pasos muy estratégicos y muy bien pensados. Tú vas camino. Acá tengo mucha acción, mucha pasión, mucho fuego, muchos signos de fuego. Acá tengo mucho amor correspondido. O mucho amor propio. Si mucho has pensado o has comenzado a pensar mucho en ti mismo o en ti misma, cómo ser divino, cómo ser poderoso. Clarifícame el amor, para mí ser divino el amor. Aquí saltó tu amor. Amor química. Siente una fuerte atracción magnética. Acá hay un amor correspondido, un amor pasional, un amor que es puro fuego. Qué belleza. Ya vamos a preguntar hacia dónde va ese amor. Si eres soltero o soltera, aquí te digo que se terminaron las cargas. Empieza una relación rápidamente, una relación correspondida, una nueva aventura que va camino hacia el éxito que es la abundancia. Si tú ya tienes la personita especial, aquí se merece el amor. Es digno de ser amado. Acá hay un amor correspondido, pero alma gemela. De esos amores tan bonitos de ser vividos. Muy, muy, muy linda tu lectura. No tengo espadas en esta lectura. No tengo dolores. Ustedes ya pasaron esas etapas, esos procesos de dolores. Ya aprendieron lo que tuvieron que aprender. Y ahora van camino hacia el disfrute. Sí, camino hacia esa abundancia plena. Hacia cumplir los sueños, me dicen. Algunos de ustedes tienen relaciones amorosas con alguien por redes sociales. Tengo el 10 de espada acá abajo. Y eso me dicen, va a ser feliz, va a ser un amor feliz. Clarifícame el 10 de basto, por favor. El 10 de basto, clarifícamelo. Aquí. Un 4 de copas. Un emperador. Aries presente. Como yo te dije, tú te vas a negar o te negaste amores del pasado o abandonaste amores del pasado. Y tomaste el liderazgo de tu vida. El emperador es aquella energía que sabe lo que quiere. No le importa lo que los demás digan. Él va a tomar, él o ella va a tomar la decisión que le sirva a su vida. Y comienzas un nuevo amor. Santa Madre Purísima. Un 2 de copas. Contestando un 2 de copas. A ver, ser divino. ¿Se acuerdan que les dije que aquí era un amor correspondido? Bueno, doblemente correspondido. Es un amor de almas gemelas. Un amor digno de ser vivido. Digno, 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 digno. Felicidades, mi ser divino, porque... Tú vas a dar un paso grande hacia algo o hacia alguien, ¿sí? O vas a conocer a alguien que va a ser un amor a primera vista. Vas a recomenzar con... Es como un amor muy pasional, pero que al mismo tiempo tiene muchísimos sentimientos, pero va a ser de golpe. Si tú ya tienes tu conexión especial, es como una conexión, una conexión que se reactiva, ¿sí? Se reactiva con este haz de bastos. Se reactiva. Es como que se complementan uno al otro y deciden ambos comenzar una nueva etapa. Porque va en camino a la abundancia. ¡Qué belleza! Clarifícame la abundancia. ¿De qué se trata esta abundancia? Clarifícame la abundancia. 5 de bastos y 9 de bastos. Esta abundancia sigue en los bastos, ¿no? Siguen las energías, sigue todo aquello que tiene que ver con la acción, todo aquello que tiene que ver con el movimiento. Esta abundancia tú la estás esperando hace mucho tiempo, ¿sí? Has peleado por ella con uña y dientes. Hay mucha competencia también en esta lectura, ¿sí? Yo no sé si es competencia con ustedes mismos o competencia, no sé con quién. A ver, déjame preguntar. ¿Con quién está peleando acá, mi sardivino? ¿Con quién está peleando? Porque es la palabra que me llega. Está desconfiado, desconfiada. ¿Con quién pelea aquí? 10 de oros, sota de oros y el 9 de copas. Digamos que tú estás, muchos de ustedes van a estar como en la duda de este recomenzar, ¿sí? Van a pelear un poquito, van a poner, van a desconfiar un poquito. Si es un trabajo, van a tener que, ustedes van a desconfiar, pero no hay necesidad de desconfianza. Es un amor correspondido, se los digo que es un amor bonito, ¿sí? Doblemente copas y doblemente confirmado, sí, confirmado. Pero es como que ustedes, mis queridos seres divinos, como que no pueden llegar a creer ese gran cambio de esta persona o del trabajo o de lo que sea la vida. Cuando me hablan de mundo, me está diciendo Clara que también para algunos de ustedes tiene que ver con mucha gente alrededor. O sea, esta relación, esta situación, puede ser con familia, ¿sí? Padres, hijos, trabajo. Un consejo, por favor, no me sale tu consejo. Por eso sigo hablando, porque no me salta. Ahí me saltó tu consejo. Lo quiero leer. A ver qué te dicen los ángeles. Y qué es lo que necesitas. Aquí tenés. Aquí tienes. Vamos a leer tu consejo. Yo soy el ángel que te ayuda a disfrutar. Vuela. Suéltate. Hoy te doy un don del cielo. Una nueva energía para vivir con plenitud. Una nueva energía. Esta es la energía. Es una reina de bastos, ¿sí? Es algo que florece, florece y florece. Una nueva energía para vivir con plenitud. Recibe fe y gratitud, confianza y energía positiva. Tú tienes que tener fe. ¿Te acuerdan que yo les dije que ustedes estaban desconfiados? Bueno, confía. Confía en el universo. Pídele al universo, pídele a Dios a lo que tú creas, ¿sí? Para que te guíe en este camino. Con la fe y con la gratitud, dando gracias por las dificultades. Siempre, porque las dificultades lo que hacen es enseñarte a que tú aprendas muchas cosas. Las dificultades nos enseñan. Y no dudes, ¿sí? O alguien aquí está como encaprichado. Tengo dos cartas de brazos cruzados, ¿sí? Ten cuidado de dejar pasar esta oportunidad, sea cual sea. No te pongas, mi querido ser divino, en esa actitud de ahora no. Voy a esperar un tiempo, no quiero, encaprichado, ¿sí? Porque ahí sí se te pasa la posibilidad y vuelves a estar solo o vuelves a la carga que es el 10 de basto, ¿sí? A sentirte que la vida no te bendice. Pero las energías están. Depende de ti en usarlas. Ahora sí, namasté. ¡Gracias! ¡Gracias!